¿Qué es la confusión de los números aleatorios? Una cosita que os interesa saber, porque he visto mucho en vuestros códigos, confusión respecto a los números aleatorios. Para empezar, os diré que los números aleatorios en un Amstrad CPC virtualmente no existen. Y de hecho no solo en un Amstrad CPC, sino que en la inmensa mayoría de aplicaciones que utilizan números aleatorios, en realidad no son aleatorios. Son lo que se llama pseudo-aleatorios. Un número pseudo-aleatorio es un número que se produce a partir de un cálculo con respecto a uno anterior. Y lo único que tiene que cumplir un número pseudo-aleatorio, o más bien una secuencia de números pseudo-aleatorios, es que sea lo más impredecible posible. Si no somos capaces de predecir cuál será el siguiente número, aunque el número no sea realmente aleatorio, que es una cuenta, es una operación, ese pseudo-aleatorio es válido porque al no poder predecirlo nos cumple la misma función que si fuera aleatorio. Realmente un número aleatorio, lo único que nosotros percibimos es que no somos capaces de predecirlo. Así que aunque no sea aleatorio, si no somos capaces de predecirlo, el resultado es el mismo. Por eso los números pseudo-aleatorios se calculan de una determinada manera y tienen una serie de propiedades. Esta es la forma más fácil de crear números pseudo-aleatorios. Simplemente crearse una secuencia de números desordenados. Yo desordeno una secuencia de números y lo que voy haciendo es que cada vez que me llamen doy, por ejemplo, el siguiente. Esto, si os vais al código del PlatformClimber, lo veréis. En el código del PlatformClimber hay simplemente 256 números desordenados y eso es el generador de números pseudo-aleatorios. Lo único que el PlatformClimber, en lugar de ir dándote siempre el siguiente número, de vez en cuando hace saltos. Lo hace en función de la coordenada I del personaje en un momento dado de la ejecución. Como la coordenada I del personaje en un determinado momento de ejecución varía y varía pseudo-aleatoriamente porque la persona que se mueve nunca se va a mover de la misma manera, el jugador, pues los saltos en esa secuencia también varían y por tanto aumentan la impredecibilidad del siguiente número. Es así de sencillo. Eso es un generador de números aleatorios o pseudo-aleatorios. Lo que ocurre es que eso, para un jueguecito como el PlatformClimber, viene bien. Es sencillo, es rápido, da un resultado en el que las plataformas que se generan parecen aleatorias, no son predecibles, el resultado es válido. Me sirve. Pero hay aplicaciones en las que hace falta algo más de impredecibilidad. Eso a lo mejor no es suficiente. Para eso tenéis funciones de números pseudo-aleatorios en CPC Telera. Pero las funciones de números pseudo-aleatorios en CPC Telera hacen algo parecido a esto. Solo que en lugar de tener pregenerados un montón de números e ir saltando, los generan a partir de los anteriores. Todas, sin excepción. Todas las funciones generan un nuevo número a partir de un número anterior. Eso sí, lo hacen de distintas maneras que tenemos que analizar. Yo, por ejemplo, aquí estoy generando una secuencia de números aleatorios de 2 bits. Por eso va de 0 a 3. 2 bits. Pero no es lo mismo la cantidad de números que yo utilizo, en este caso 2 bits, que si tuviera una función para calcular el siguiente, a partir de este 0 da el 2, del 1 da el 3, en fin. Si yo tuviera una función que me hiciera esto, yo lo que puedo hacer es, en lugar de devolver los 2 bits, como el número aleatorio que genero, devolver solo 1 de los 2 bits. Entonces, yo internamente utilizo 2 bits para calcular los siguientes 2 bits. Pero al usuario solo le devuelvo 1 de esos 2 bits. De modo que el usuario, en realidad, tiene un bit, que va a ser 1 o 0, y a partir de ese 1 o 0 no es capaz de predecir el siguiente número que va a salir 1 o 0. Porque en realidad no es ese bit el que determina el siguiente, sino los 2 bits que yo tengo dentro. Por eso veréis que hay algunas funciones que, por ejemplo, os devuelven un número de 8 bits, pero utilizan uno de 32 como semilla. Porque en realidad el estado, o lo que es lo que tiene dentro la función para generar el siguiente número, son 32 bits. Bien, estas funciones, para dar un resultado bueno, lo que hacen es lo siguiente, garantizan lo que se llama el recorrido óptimo. En este caso, esta función no es de recorrido óptimo. Voy a hacer una función de 4 bits que sea de recorrido óptimo. Esto es una función de 4 bits de recorrido óptimo. Es decir, a partir del 3 me genera el 2, a partir del 2 me genera el 0, a partir del 0 me genera el 1, y a partir del 1 el 3. Y así se repite infinitamente. Cada 4 números se repite. Pero, de los posibles números de 2 bits, los genera todos y no repite ninguno. Eso es lo que se llama un recorrido óptimo. Si yo me hago una función que, para un número de 32 bits, me genere, a partir de cada número, el siguiente, y la generación no repita ninguno hasta que se le hayan acabado todos los números posibles de 32 bits, esa función es de recorrido óptimo. Esas funciones funcionan así en cpctlera, están hechas así. Son de recorrido óptimo. Degeneran todos. Y luego, de generar el recorrido óptimo, no es lo mismo generar este recorrido que generar este. Entenderéis que el de arriba parece más aleatorio que el de abajo. ¿Verdad? Bien, hay una serie de propiedades de los recorridos, que son propiedades estadísticas, y de hecho existen una serie de tests para medir la aleatoriedad de una función a partir de los números que genera. La cantidad de desorden, por así decirlo, de los números que genera, da lugar a cómo de aleatorio es ese recorrido. Pero claro, un recorrido al final no repite ningún número y nos está dando números uno detrás de otro. No podemos utilizar esta salida directamente como número aleatorio porque sería muy mala. Es decir, estamos generando un número, a partir del siguiente sabemos que no se repite, por ejemplo, nunca nos va a salir como una secuencia aleatoria dos veces repetido el cero. Y eso aleatoriamente pasa. En esta secuencia no pasa. Por eso los números aleatorios utilizan una secuencia de 32 bits para devolver 8. Porque los 8 bits inferiores sí que se repiten. Si esto lo ponemos en binario, esto es 11, 10, 00, 01. Y si yo de aquí me quedo el de abajo, estoy generando 1, 0, 01 como secuencia. Aquí en 4 bits esto no es demasiado aleatorio, pero aquí si lo desordenamos un poco, esta secuencia de aquí puede no ser predecible a partir de esta de aquí. Y si lo hacemos con más bits pasa lo mismo. Si yo lo hago con 32 y devuelvo los 8 últimos, esos 8 últimos sí que puede ocurrir que varias veces repitan el 0, el 1, el 5, el 8, el que sea, porque él está generando una secuencia sobre los 32 y devolviéndome solo 8. ¿Vale? Bien, así es como funcionan los números aleatorios. Siempre dan el mismo número en la secuencia si el estado anterior es el mismo. Es decir, si nosotros iniciamos un programa y llamamos a una de las funciones aleatorias, nos va a dar un número. Si repetimos el inicio del programa, va a dar el mismo. Siempre el mismo, porque es un cálculo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que una función de este estilo no nos dé la misma secuencia? Para empezar tenemos que saber qué tamaño de secuencia queremos. Si vamos a utilizar muchos números aleatorios en nuestro juego, no es lo mismo que si vamos a necesitar unos pocos. Si solo voy a pedir un número aleatorio, a lo mejor esto me sirve. Es decir, yo inicio en cualquiera de estos números, me da uno, me sirve. Pero si yo voy a estar pidiendo números aleatorios a montones, antes o después se van a repetir. La secuencia va a dar la vuelta y se va a repetir. Para que eso no suceda, tengo que saber cuánto eso tarda en repetirse. Bien, estas partes, ¿cómo las vemos en la práctica? Vamos a verlas. Tenéis un ejemplo, para empezar, en cpctelera. En la carpeta de ejemplos, en fácil, tenéis un ejemplo que pone random. Y ese ejemplo random os dice cómo puedo yo conseguir secuencias de números que parezcan aleatorios y que no empiecen siempre en el mismo punto. ¿Cuál es el truco? El truco es que yo tengo una función, la de run, que a partir de un número de 32 bits me genera el siguiente, no repite ninguno y da la vuelta a todos los números de 32 bits. Y a mí me devuelve como aleatorio los últimos 8 bits. ¿Qué necesito para que empiece en un número cualquiera? Necesito darle un número de 32 bits que no sea siempre el mismo. Yo le tengo que dar 32 bits y le tendría que dar ese inicio distinto en cada ocasión. Eso es lo que se llama la semilla. La semilla son los 32 bits iniciales a partir de los cuales él calcula los siguientes. Y como sabemos que no repite, es decir, si yo le doy el número 27 millones, bueno, 27 millones en 32 bits no cabe, pero si le doy el número 1.300.000, el siguiente a 1.300.000 es distinto del siguiente al número 10. Porque sabemos que a partir de 1.300.000 genera 1 y como no se repiten, la única posibilidad de que se generase el mismo es que el anterior fuera igual. Así que si yo le doy dos números distintos, sean cuales sean, el número siguiente es distinto, el aleatorio que genere. Con lo cual, si yo le doy el 1 como semilla o le doy el 2, el siguiente aleatorio es totalmente distinto. Entonces, ¿qué hago? Para darle una semilla, porque claro, yo lo que podría hacer es decir, bueno, si te doy el 3, tú me darás lo que vaya a partir del 3 siempre. Si le doy el 10, tú me darás lo que vaya a partir del 10. Entonces, necesito que este valor de semilla sea distinto de alguna manera cada vez que yo empiece. Ahí es donde le tenemos que dar algo que venga de lo que se suele llamar una fuente de entropía. Una fuente de entropía es algo que genera valores no predecibles. ¿Cómo podemos generar un valor no predecible? Pues bien, aquí tenéis un ejemplo sencillo de valor no predecible. Lo que os he comentado antes del PlatformClimber es una opción. Si yo de vez en cuando cojo la posición X que en ese momento tiene mi personaje, eso va a ser siempre distinto porque el jugador no va a jugar siempre igual. Entonces, eso puede valer como una fuente de entropía. Otra es esta que tenéis aquí. Yo tengo una función que espera a que el usuario pulse una tecla. Y lo único que hago es, en un bucle muy rápido, porque esto va a ir a toda velocidad, ir contando cuántas repeticiones de este bucle se producen hasta que el usuario pulse. Esto podríamos hacerlo, por ejemplo, pidiéndole al usuario al principio, escribe tu nombre. Y lo que hacemos es contar la frecuencia de pulsaciones entre una tecla y la siguiente, cuánto tiempo tarda en pulsarlas. Si contabilizamos eso, por ejemplo, sumamos y hacemos una operación matemática con eso, nos va a dar un resultado distinto. Cada usuario tiene una frecuencia de pulsación distinta. Igual que aquí, podemos contar cuánto tiempo pasa es que hasta que el usuario elige una opción del menú. O multiplicar cuánto tiempo pasa entre que elige la primera opción del menú y que elige la segunda, porque si va a los créditos primero y luego va a jugar. Por ejemplo, distintas formas, pero la cuestión es que ligamos a algo que no va a dar siempre el mismo resultado. El usuario no va a elegir siempre en la misma frecuencia exacta aquí la pulsación. De hecho, es más, no es que no lo vaya a hacer siempre, es que si intentas repetirlo, es muy poco probable que lo consigas, porque esto va muy rápido. Este valor, c, que es el que vuelve, se lo damos como semilla al algoritmo y como sabemos que dándole cualquiera con que sea distinto, el siguiente ya va a ser muy distinto, ya estamos iniciando la secuencia y si os imagináis la secuencia de números aleatorios como un círculo, estamos eligiendo cualquier punto del círculo. Y todo lo que viene a continuación es distinto si nos ponemos aquí, de si nos ponemos aquí o si nos ponemos aquí. Con eso es con lo que podemos generar números aleatorios, pseudoaleatorios en este caso, pero distintos. Cogemos la semilla y se la damos aquí con un único cuidado. Hay algunas de estas funciones en las cuales hay una única semilla que no está permitida y es el cero. Porque a partir del cero los cálculos que hacen darían siempre cero y por tanto se rompe. Es decir, tengo aquí un si la semilla es cero pues doy un uno, no doy cero. ¿Vale? Bien. Esto me lleva a la siguiente parte. Si os venís a la categoría random en la ayuda veréis que hay un montón de funciones. En el ejemplo yo estoy utilizando en realidad algo que está aquí. Que son macros. Cuando yo pongo run cpct run en realidad esto es una macro un alias para cpct run 8 que está aquí y que eso a su vez es un alias para la función getrandom mxor u8 que son las funciones de verdad. Las funciones están ahí. Estas de aquí son macros de las funciones de verdad que tenéis aquí a la derecha. Las funciones de verdad se diferencian en varias cosas. En el tiempo que les cuesta calcular el siguiente a partir del anterior ¿Vale? Algunas tardan más otras tardan menos. En la cantidad de bits que utilizan para representar el estado que si yo utilizo 32 bits y calculo un círculo con todos los números de 32 bits el círculo es más grande que si utilizo 16. Por ejemplo aquí tenéis funciones de 16 bueno esta no es estas de aquí son funciones de 16 estas de 8 y estas son de 32 bits lo pone cuando entráis en cada una de ellas y luego en la calidad del círculo que generan es decir como os he dicho no es lo mismo el círculo 1, 2, 3, 4 que 3, 1, 0, 2 uno es más aleatorio que otro o digamos menos predecible la calidad se mide utilizando test y lo tenéis cuando entráis en la ayuda de cada uno de ellos por ejemplo nos vamos a esta de aquí y en esta de aquí os dirá primero veréis aquí que pone el periodo el periodo es precisamente cuál es la longitud del círculo que genera o cuánto tardaría en volver a salir los mismos números si le vamos pidiendo números 2 elevado a 32 menos 1 es decir tenemos que generar algo más de 4000 millones de números para que se repita la secuencia es decir todos los números de 32 bits menos 1 el 0 vale y si vais abajo en esta no sé si está puesta debería estar vale en esta no está puesta en esta igual sí para que lo veáis aquí aquí hay medidas de la calidad de aleatoriedad de las funciones vale en esa no estaba puesta porque esa utiliza otra que es donde está puesta vale aquí os dice los test dieharder que son los test sencillos por así decirlo hay unos más complejos pero estos son sencillos y buenos que miden la calidad de aleatoriedad del resultado aquí os dice que pasa 113 que uno de ellos es débil y que falla ninguno es decir pasa todos los test dieharder y en uno de ellos es ligeramente débil la secuencia generada con lo cual la calidad de estos números aleatorios es muy útil pero también os está diciendo aquí qué velocidad de generación de números aleatorios tiene que tiene que ver con lo que tarda la función en esto os viene bien porque para un juego a veces la calidad de los números aleatorios no es extremadamente importante podemos tener números de calidad mediocre vale si es como el platform climber la calidad es malilla pero para el usuario da igual porque lo que se genera es más o menos impredecible es decir podemos venirnos a una función como esta que esta función si os veis esta función tiene 76 bytes 37 de la función 35 de la que llama y otros 4 bytes vale o podemos venirnos a esta otra que esta es la que estáis utilizando algunos esta de aquí la calidad es bastante peor como veréis está aquí abajo a ver dónde está no lo pone debería de estar si no a lo mejor es que no he compilado la ayuda que le vamos a hacer para empezar veréis que el ciclo es bastante más corto vale como son 16 bits 65.535 números en lugar de 2 elevado a 32 ya os va a dar bastante menos variabilidad y la calidad aquí no lo pone no sé esta estará en otro bueno os voy a poner esta otra por ejemplo que es más interesante en fin esa la calidad es bastante peor igual en la última versión de la ayuda sí que está pero no la he compilado no estará online que le vamos a hacer mala suerte bueno en esta de aquí veréis que tiene una calidad similar vale a la que está a la que estábamos usando antes 113 pasados y uno débil vale una calidad 99,42% y esta solamente ocupa 37 bytes la anterior ocupaba 76 vale esta ocupa menos y el ciclo que utiliza aquí tenéis como se implementa en C de hecho ese es el generador el ciclo es de 40 bits en lugar de ser de 32 y el ciclo total es 2 elevado a 40 menos 2 elevado a 8 esta por ejemplo es más rápida y de más calidad que la otra que la podéis utilizar si queréis esta de aquí y hay alguna como esta esta de aquí que tiene muy poquita calidad por ejemplo pero que es extremadamente rápida fijaos esta tiene 17 bytes solo que hemos pasado de tener una que ocupaba 76 a una que ocupa 17 pero cuya calidad como veis es un poco peor 88,01 vale en la otra teníamos 99 ¿cómo podemos elegir el correcto? si los números aleatorios nos van a ser demasiados es decir a lo mejor generamos 1000 2000 3000 números y no son muy cruciales esta es la ideal 17 bytes y 19 microsegundos por cada llamada exclusivamente las otras tienen más bytes y tardan más pero si por ejemplo queremos hacer un juego que genere procedimentalmente mapas la calidad de los números empieza a ser más importante porque de lo contrario vamos a encontrar que los mapas como son algo que requieren muchos números aleatorios y que se visualiza espacialmente puede ocurrir que empecemos a ver patrones en los mapas que generamos para eso es mejor que nos vayamos a la que tiene más calidad porque además los mapas los generamos antes de empezar a jugar y ahí aunque tarde un poquito más en generar el mapa no es tan importante aquí es más importante que tarde poco aunque la calidad del número sea un poco peor así que si queréis utilizar una función que sea simplemente para el juego entre medias alguna acción de los enemigos o alguna cosa que hace falta un número aleatorio esta es la más adecuada ocupa menos y va más rápido y si necesitáis calidad la que tiene más calidad es esta de aquí ¿vale? esta es la que tiene más calidad y al final la que estáis usando con RAND normal y corriente tiene una calidad media y un coste medio ¿vale? ¿alguna duda que tengáis respecto a esto? antes de que me pase a otra cosa que os hace falta saber y que es rápida ¿dudas? bien vamos a ver esto para que lo veáis como funciona el ejemplito que tenéis y ahora le haremos una modificación o en vez de este ejemplito lo haremos con otra cosa ahora lo veréis nuestro amigo como siempre el amigo emulador bien ejemplo de números aleatorios espera que el usuario pulse una tecla yo pulso una tecla y me salen como veis los números aleatorios 46 198 99 99 pulso una tecla otra vez 199 239 como veis números que aparentemente no tienen ningún patrón y que yo cuando pulso una tecla cada vez que lo pulso son diferentes y son diferentes por esto por la semilla que son los ciclos que ha contado desde que yo he pulsado la última vez como veis ahora he pulsado 21.000 y en el otro 26.000 y sin embargo la lista de números es muy distinta fijaos que ahora casi lo clavo y sin embargo fijaos en como acaba una cifra y como acaba la otra totalmente distinta si queréis que vuestras secuencias de números aleatorios sean muy distintas solo tenéis que elegir una fuente de entropía lo que utilicéis para la semilla que dé mucha variabilidad si da mucha variabilidad podéis elegir la semilla inicial más o menos aleatoriamente y el resto se calcula